Hoy día los mismos que se tienen para votar en cualquier elección en Chile, si eso se quisiera cambiar, por ejemplo rebajar la edad de votación, si eso se quisiera cambiar habría que ser reforma. Yo creo que no existe una edad perfecta, porque la edad tiene tiene una lógica, trata de ser un criterio objetivo de madurez. Lo único que a mí me parece es que esa regla no puede ser sólo para las elecciones. La edad para votar tiene que ser la misma que para ser plenamente responsable, civil, penalmente y en todos los ámbitos del derecho. Entonces, si lo que decidimos es bajarla, perfecto, se baja para todos. Hoy día con las reglas vigentes exactamente los mismos requisitos para poder votar en elecciones generales, para alcaldes, concejales o para poder votar por presidente, diputado o senadores. El plebiscito de abril del 2020 del próximo año debiera ser con las reglas vigentes, cierto, por lo tanto voto voluntario y el acuerdo básicamente plantea de que respecto al plebiscito ratificatorio, en el caso de existir, tenga que ser voto obligatorio. El tema de la edad para diferentes temas, no solamente para el derecho al sufragio, no tiene que ver con un tema de fondo, sino que tiene que ver con cómo la sociedad considera o cuándo la sociedad considera que una persona está suficientemente madura para tomar decisiones, cierto, podrían ser 18, podrían ser 16, podrían ser 14, cierto, pero la sociedad chilena, al menos, se ha puesto de acuerdo en que los 18 años es una edad en la cual ya se le puede exigir cierta responsabilidad a las personas.